Elementos operativos de protección civil, bomberos y policías municipales atienden el derrumbe parcial de una pared de adobe y ladrillo sin registrarse personas lesionadas, en donde el inmueble presenta daños estructurales de consideración. Y es que fue cerca de la medianoche cuando se activaron los números de emergencia, donde reportaban que en la calle Zacatecas 202, en la colonia La Fe, reportaban se había suscitado el colapso de una vivienda, por lo que las unidades de emergencia se trasladaron al lugar de los hechos. Mira, es una vivienda aquí en la calle Zacatecas, está habitada, pero afortunadamente en el momento que sucedió el incidente no había nadie dentro del domicilio, ya se habló con la propietaria de que la casa no es ya habitable, ya por ahí fueron a recoger los escombros que se quedaron en la vía pública, y pues ya nada más estamos esperando para que nos haga un peritaje de desarrollo urbano, ya se les solicitó el peritaje, para que ellos determinen si se puede restaurar la casa o ya hay que demolerla en definitiva. ¿En la inspección que hicieron ustedes determinaron que definitivamente ya no pueden liberar? Sí, ahorita no está habitable, porque hay riesgo, entonces sí, pero necesitamos esperar el peritaje de desarrollo urbano que determine qué es lo que procede ya en su lugar, si es la demolición o la reparación. El coordinador de Protección Civil, Eduardo Muñoz de León, señaló que tras una inspección en la vivienda se determinó que ya no es apta para ser habitada, por lo que se le prohibió a la familia volver a la casa, y tendrán que esperar a que peritos especializados en la materia determinen si se puede restaurar o se tendrá que demoler por completo. Sí, no, y es difícil, sobre todo en aquellas casas que el INAC los tiene catalogadas, es donde tenemos más problema para esta situación, pero sí se trata de conseguir apoyo con vivienda del Estado para que les puedan apoyar con alguna vivienda y poderlos mover, pero sí, sí es difícil ellos, como es su domicilio de toda la vida, pues es difícil que quieran salirse del mismo. Si les solicitarían asilo, ¿podría abrirse el albergue para algunos días? Es que fíjate que de nosotros es refugio temporal, no es albergue, aquí la situación es de que es el refugio para personas que tienen situación de calle, no está adecuado para familias que puedan estar ahí, ese es el problema, tendríamos que verlo ya con el DIF estatal, que ellos sí tienen albergues. Vecinos de la vivienda colapsada compartieron con esta redacción un video del momento del siniestro, al tiempo que nos solicitaron intervinéramos ante las autoridades correspondientes, pues en el lugar se encuentra otra vivienda abandonada a punto de colapsar, la cual ya ha presentado varios derrumbes y temen por su seguridad, pues sus hogares comparten pared con dicha vivienda que vive bajo un peligro constante. Con imágenes de Oscar Luevano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez. ¡Gracias!